Más bien es un tema económico para los bolsillos de la camarilla que está tratando de apropiarse de recursos pues que no le van a corresponder a esta administración porque están metiendo en el proyecto el gasto de años futuros posteriores a que Maru termine su gestión, o cabada en el caso de Juárez y pues ninguna de las dos cosas es buena porque están haciendo un uso de recursos que no les pertenece Estos dos alcaldes podrían estar catapultándose, adelantándose a las elecciones del 2021 Bueno, están preparándose con bolsillos llenos para sus gastos de campaña